Una explosión hidrotermal de pequeña magnitud ha causado daños en la estructura del Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, llevando a las autoridades a cerrar temporalmente el área afectada para llevar a cabo investigaciones. El incidente ocurrió a las 10.19 horas de la mañana en la zona termal Whiskey Basin, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. La explosión, que se originó cerca de Black Diamond Pool, resultó en daños al paseo peatonal del parque, aunque afortunadamente no se reportaron heridos. Un video del evento captado por un visitante ha circulado ampliamente en las redes sociales. Las autoridades continúan evaluando la situación en el área afectada, Agencia Informativa de México. ¡Apába! 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 ¡